La cancha un poco afectada por el agua, pero buena asistencia de público. Emil Martínez, atención a este gol, qué gran gol de Diego Reyes. A los 14 minutos, la apertura de la cuenta del exjugador de la Real Sociedad. Ahí celebra la Furia Verde. Aquí está la acción en la que Emil Martínez, la entrega para Mario Berríos, centro de Mario Berríos. La detiene muy bien Diego Reyes y resuelve, la para con una y la resuelve con la otra pierna. Fue el 1 a 0. Amarilla para Figueroa, muestra Héctor Rodríguez, un muy buen árbitro, probablemente el mejor árbitro de Honduras en este momento. Héctor Rodríguez, el capitado de las últimas finales. Y aquí expulsa a Berríos, expulsa al capitán local, Mario Berríos, por la acción que acabamos de ver. Primero fue por la falta y después reclama a Berríos y se va expulsado. Se quedó con 10 hombres maratones, eso influyó en el equipo de Keo Seyán. Buenas acciones. Un maratón que quiere salir del hoyo, Motagua juega de azul y va a conseguir la paridad en este remate arrastrado del chino Discua. Tras recibir un pase de Rubilio Castillo, ahí está Rubilio, la para con el pecho y remata de zurda Discua para marcar el 1 a 1 a los 31 minutos de la primera parte. Estamos recordando lo que pasó anoche en San Pedro Sula. Vamos ahora, mire, el estadio olímpico es bastante grande. Y este estadio solo se llena cuando juega la selección. Segundo tiempo, una desafortunada acción que protagonizan dos uruguayos. Uno se va feliz y el otro se va triste. Saque. Mire. El portero rolero. Se le escapó la pelota al portero uruguayo rolero. Y su compatriota, José Pablo Varela. Mire, aquí está el saque de Portigliati. Perdón, de rolero. El saque de rolero. El saque de rolero. Motagua se va al ataque. Aquí el portero. No puede detener la pelota. Se la quita su compatriota uruguayo, José Pablo Varela. Vinieron volando en el mismo avión con el hombre que fuma, con don Manuel Queosellán. Que estaba suspendido y por eso estaba en la tribuna. Este es un golazo de Alfredo Mejía. El ex del Motagua. Fue a abrazar a Amado Guevara. Se lo dedicó a Amado Guevara. Un cabezón se puso en medio. Y atención a este remate nuevamente de Alfredo Mejía en repetición. Con ese gol de Alfredo Mejía, dos por dos. Ingresó el Chorizosa en el Motagua. El partido estaba dos a dos. Diego Vázquez demostró que quería ganar. Centro del Chorizosa. Se lucía el guardameta rolero. Lavando el error del gol. Y aquí va Diego Reyes. Qué buen jugador es Diego Reyes. Tiro libre. Emil Martínez. Mire qué bien le pega. Emil Martínez. Nos hace recordar a Rambo. Emil Martínez de tiro libre. Le ponía adelante al Maratón tres por dos. Maratón se iba adelante tres por dos. Con diez hombres. Sin embargo. Cuando el partido iba a finalizar. El árbitro marca penalti en esta acción. Vamos a ver. Clarísima falta penal. Rubilio Castillo, especialista. Marca el empate tres por tres. Derrotando a rolero. La falta fue de Ian Osorio. Que había ingresado para suplir la ausencia de Mario Berríos.